Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video chicos, en esta ocasión les traigo la solución al Daniel Alex, el de hoy, recomendadísimo hacerlo porque es un jugador media 90, gente media 90 por poquísimas monedas, que vale nada más 50 mil, menos que Crouch, perdón, más que Crouch, pero es un jugador aparte utilizable, Crouch no me parece utilizable En portería tenemos el señorcito Kashi Yash Iker Casillas LMD83, 3500 monedas Lateral derecho Sebastián Cuates 1900 monedas Centrales Hardell 2500 monedas Y el otro central es Rubén Díaz Elif de LMD84 Vamos a buscarlo Aquí está Rubén Díaz Esteif, vale 22.000 monedas Lateral izquierdo Jesús Manuel Corona El Tecatito, 1400 monedas este jugador Luego tenemos a Cramer, este subió a 3500 Cramer Este jugador, luego tenemos a Fecha Fecha, creo que se llama Fecha Fexa Este, este vale 2500 monedas Por la otra parte Danilo Pereira Danilo Carvajal, nada que ver con el nombre pero Aquí está Danilo Pereira 3900 monedas 3900 monedas La extrema izquierda Tibo Horn Tibo Horn, aquí está 2200 monedas Delantero Jonas Jonas, aquí está 4900 monedas Y por la parte izquierda Bass Dust Y con esto Como ya tenemos el SBC Chicos, dejen su like Comenten y suscríbanse Para ver si está teniendo más videos Chicos, no olviden seguirme Que está en la descripción Y hasta el próximo video El Dust Chicos, vale 3500 monedas Creo que No lo acuerdas Se los dije No se los dije Ahí está el precio Y hasta el próximo